40 segundos y vuelta ¿ok? 4 cuando guste Quiero que hagan ruido 8 por la primera fecha Segunda fecha Primero en el Andino y no en la última Son 40, entro con la A40 Tu cabeza no solamente la cuenta en lenta Sino que no hay cerveza Hay destreza y no dolor de cabeza Esto ya quiere y esto recién empieza Quieren sacarme no es normalidad Que contrapiste contra este puto No solamente digo que voy a matarte Sino que lo hago tranquilo, ejecuto ¿A qué? A los organizadores Que te tengo miedo, no te tengo ni respeto Yo soy sabo con sabor ¿Y qué mierda querés tirarme? Si no le pegas ni a palo Y yo ya corté los alambres Quieres tener la miente el mejor encambre Pero casaca que la usa Sabo el guacho ya le queda grande Ander, no tenés nada Mirada no complejada Solamente tus palabras nunca dicen nada Te querés hacer el literal, literario Vos sabés que no hay horario En mi barrio casi unitario Solamente ribo hermano Esto es ordinario Este perro si le encargo no tiene lo necesario Vas a ribarte en serio Es el sabor del barrio A mi grande en la casa Acabo grande el escenario Ah, puta, vos querés la destreza Te falta competir y también usar la cabeza Es más para ganarme Es como año de distancia Hay sabor, el sabor es de melán Mejor fraganti no se acaba, bro Solamente si lo exploto No es por la respuesta Sino que vos rapeas como el Lordo Siempre lo mismo y es pintura Lo mismo y es pintura Existe el baile, existe el beat, existe el sonido Y otra cultura Ah, perro, contestación Ah, mi hermano Hoy vine con dedicación Estaba manija de competir Pero más de expresar Pero más manija de ver esta gente Que solo va a agitar ¡Tiempo! Fuerte, ruido para los pibes Ruido, 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 ruido Pato, tírenme la vuelta, hermano ¡Ay, ay, ay! ¡Extra! Solamente ese trato de arte Antes nunca estoy instante Ey, hijo de perra, me encantas ese parlante ¿Y dónde están en su brajora para responderte? No, no sé Yo no hago división Solo conecto a mi hermano Si me siento mucho mejor Te ganó mi escénica Y también la luz Te ganó mi escénica Y perdiste por tu falta de actitud Pero bueno Te espero en la plaza Aunque el escenario El MC se le pasa Casi todo es ordinario Un tiempo Y a vos que contestarte Y si es poca Si tu respuesta se quedó La dentro de tu boca Y no salió Ese minuto fue prolijo No te hablo como padre No te hablo como hijo Solamente veo para enderezarte Porque gracias a escuchar a mi arte En un instante te escondió ¡Cállate niño rata! Dice que sabe cultura Y lo único que hace es una compa Para ganar plata ¡Cállate niño rata! Dice que hace cultura Y a vos voy a ayudar Cuando entras al barrio Te hembla la espalda ¿Qué querés que te diga? Se sura mi respalda Es más fíjate Vos tenés la cara larga Yo tengo el sura en la espalda No solamente digo Que estás cabo en miedo Sino que tú luego Otra vez que se rebalsa Y basta de hablar Dice de esa porquería Dice que no pinto Y si pinto Si ya lo sabía Y lo único que tengo en mi boca Es pintura Es más traje cromo Amor a mi cultura Es cultura De piedra contra mí No sabes nada de eso Solamente sos una estructura Sin MC Querés tener cabeza Sin un frenesí Solamente tengo certeza Y destreza Fuerte Río Para los pibes Guacho Uno del otro Por favor Uno del otro Por favor No se van a contar Juro Toma una decisión En la cuenta De tres Dos Juro Pasa RDM Fuerte Río Para el sábado Guacho